¡Suscríbete al canal! Pero hoy vamos a tener una sesión especial, una variante Y pues bueno, Limbiscuit está regresando a este proyecto después de como dos años, una cosa así Porque recuerden que en la gira de mayo del 2020, esa gira de la que nunca voy a dejar de hablar Tuvimos ese primer live con Limbiscuit que después fue con estos lives que empezamos a tener El tema de censura y que después cuando lo quisimos subir a YouTube tampoco pasó Y entonces era Limbiscuit todo un tema, ¿no? Después de ahí, pues tardamos un rato en volver a meter a esta gran banda formada en Jacksonville En 1994 y entonces tocamos este primer, primer álbum, álbum debut, lo tocamos sin problemas Y después de ahí dijimos, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo vamos a volver a tocar en Limbiscuit? Pero bueno, yo tenía guardado ahí un asma con la manga que tampoco voy a decir que ya está seguro que no va a haber ningún tema Ya para el 2005 regresa la banda, después es un break que se toma con la salida en el 2001 de West Borland Hay un choque ahí, ¿no? de pues cuestiones creativas, vamos a llamarlo así West Borland sale de la banda en el 2001 Ellos hacen Results Mayberry, que es el disco que sigue a Chocolate Starfish Y ahí ya no está West Borland, ¿no? Entonces ahí, pues es un álbum bueno, es un buen álbum Pero pues que no tuvo el efecto deseado Después West regresa y se hace este EP de Unquestionable Truth Truth, 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 Truth Fred Doris se ve que estaba en una etapa pues rarona, digamos Estaba yo creo que harto de esta parte del mainstream Y de la ondita hollywoodense Y de todo el ambiente de la farándula, etc Y se avienta un álbum de protesta junto con el resto de la banda Con excepción de John Otto, baterista de Limbiscuit Que para estos tiempos andaba con problemas de adicciones Entonces solamente graba un par por ahí de canciones del EP Y tenemos a Sammy Ziegler, este baterista de Hardcore De la escena neoyorquina Que de hecho participó en varios álbums importantes Incluyendo dos álbums que tienen que ver con este proyecto De Glass Joe Que no hemos podido tocar aquí tampoco Y también toca con Head Art America Que es esta banda de Daryl Palumbo, vocalista de Glass Joe Y bueno, en The Unquestionable Truth Va a aparecer en cuatro tracks Tres, tres tracks de los cuales hoy vamos a estar escuchando Pues algo, algo sabrosón, algo rico Vamos a pegarle a The Unquestionable Truth Parte 1 Había una parte 2 pendiente Todavía no sabemos si algún día va a suceder Pero así se quedó como parte 1 Y es uno de los álbums favoritos De la bandita seguidora de Limbiscuit Porque ahorita van a escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!